La diabetes es reversible. Hoy quiero presentarles a una paciente que acudió a mí con una diabetes mal controlada. Cada vez que asistía a sus controles médicos, le aumentaban la dosis de su medicamento. Pero nunca conseguía mantener sus niveles dentro de los rangos normales. Quiero que escuchen a la señora Judit. Mi nombre es Judit Ferrer, tengo 57 años. Tenía alrededor de 8 años de estar tomando medicamentos. Me pusieron insulina mientras la controlaban porque llegó a un nivel de 500 tuve el azúcar. De ahí alumen, la cambiaron a la menformina y ahora no estoy consumiendo ningún medicamento. Con las dietas y el ejercicio, cuando yo venía la doctora se sorprendía con los resultados de los análisis. Para regular el páncreas es importante buscar ayuda profesional. No bases tu dieta en recomendaciones generales. Un nutricionista debe calcular tus calorías diarias y cómo se van a distribuir. Debe entregarte un menú en donde se especifique lo que debes desayunar, almorzar, qué cantidad y cómo lo debes preparar. Cada persona es diferente, por lo que algunos necesitan más carbohidratos, otros menos. El menú debe cambiarse cada 15 días. Además, en cada consulta el menú se ajusta en función de tu evolución, modificando los macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas y las calorías según sea necesario. Ah, claro. Sí o sí debes moverte, caminar, bailar, hacer pilates o ejercicios de pesas, que son los más convenientes en este caso. Y sé feliz aprendiendo a comer con Nutrióloga Primero.